La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 3. 4. 5. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 18. 19. 19. 29. 30. 30. 32. 32. 33. 33. 35. Kachira, tasa, nakuikosinira, tanishira. Tongo yo, kanya, tibi na ton lanza si kandika ta Jesus. Kibi yo, kisan tibi na judío, niacana viko paskwa, inga kibi, niacu niayini. Tasha anya yo, na judío nishina, kindo jikikonyo, diinibi, nanishii. Nya kutakanda kanya, nda atong krus. Tasha nishanandukuna, nootapilato, nyakanda cinyora, noonatropa, nyakoona, kakno najiki saa, nata, natakanda aka, nda atong krus. Nyakamanikibina. Tasha kutinyo sa noonajiki konyo, najoo, nyauta aka, kisaa kibiji. Tasha natropa, nakinantaji, takisana. Takisana shaknona, nyiki saa, nyinyi ta, tatakanda aka, siin ta Jesus. Takisana, koni na kaknona, nyiki saa ta Jesus. Tanakoto na, sanishira. Tasha, onbasa ni shaknona, nyiki saa ra. Tanika, ta ni ta tropa, yoo, tibira, ton lanza, siin kantika, jiki konyu, ta Jesus. Tanika, keera sa, ke kwanin ni, siin ta kuyi, no tibira, ton lanza, yoo. Tanika, ta ji, ta tandatong, ton lanza, yoo, siin do. Ni siyui, sinin di niya, yoo. Tanyan di shanda ku ton, nyakai, siin do. Tan, sini wai, di niantisha, ku ton lanza, yoo. Tan, datongi niya, siin do. Saanya, kan di shando, di ta Jesus, ku ta. Tan, dati wii, dios, sakakura, miyo. Onbasa, ni shaknona, nyiki saa ta Jesus. Chisi niyo, kun tibi, ton dios. Nyani ta na shinaa, kachi niya saa. Tanji, jikira, ni shaknona, kachi niya. Tanika, siya no, ton dios. Kachi saa, kotonda na taa. Tan, dati wii, na ton lanza, siin kantika. Sa, kachi, ton dios. Tan, dati wii, na testsa.